Música Reglamento Nacional de Edificaciones Título 3 Edificaciones Arquitectura Acero 10 Condiciones Generales de Diseño Artículo 13 Ochaos Música En las esquinas formadas por la intersección de dos vías vehiculares Con el fin de evitar accidentes de tránsito cuando no exista retiro o se utilicen cercos opacos existirá un retiro en el primer piso en diagonal o chavo que deberá tener una longitud mínima de 3 metros Medida sobre la perpendicular de la bisectriz del ángulo formado por las vías de propiedad correspondientes a las vías que forman la esquina El ochavo debe estar libre de todo elemento que obstaculice la visibilidad Música Música Música